¿Qué es entonces esta palabra tan seria que se llama libertad? Evidentemente la libertad está en este camino, en la salida de sí. Cualquier repliegue sobre sí mismo es una falta de libertad. Y perdonen que en esta segunda parte insistiré mucho porque considero que hoy sí ya vamos teniendo ideas claras desde muchas ciencias, han visto ustedes que la física, por ejemplo, nos da ideas de libertad material o desde la materia, si la palabra libertad es usada mal. Por ejemplo, ¿se puede usar la libertad para matar al vecino? Pues no, no se puede usar la libertad para matar al vecino. La libertad siempre es una salida de la materia, del núcleo inicial, del individuo, hacia algo. Por eso hemos dicho antes que libertad es una emergencia, emergere en latín significa emerger, salir. Uno tiene libertad en cuanto es capaz de salir de sí mismo. El que se ponga como centro de sí mismo, de sí mismo, y menos todavía de la tierra o del mundo o de la historia, éste no puede invocar jamás la libertad. Éste es esclavo de sí, o esclavo del círculo que lo envuelve. Éste no tiene visión, éste no ha caminado camino. Primero, salimos a la vida, del seno materno salimos con la libertad como promesa o como conquista que se debe hacer o como tarea. Si el hombre es un verbo y es una tarea, la libertad es la tarea de su tarea y la conquista de su conquista. Luego, el hombre no puede invocar la libertad sino en cuanto ha hecho el camino de la libertad, en cuanto va realizando la tarea de la libertad. El hombre es libre, por tanto, nace libre, lo decimos mucho hoy en día. Somos libres de nacimiento, ¿sí? Somos libres para lograr nuestra libertad. No somos libres para malograr nuestra libertad. Libertad, por tanto, significará salida de sí mismo hacia lo otro, hacia los demás, para entendernos. De forma que, al darnos a los demás, los demás se nos dan a nosotros mismos, porque los demás, también como yo, hacen el camino de la libertad o de la explosión de sí hacia la llegada hasta sí. Por tanto, yo salgo de mí para dar al otro lo que él no tiene y que tengo yo. Pero el otro sale de sí para darme a mí lo que yo no tengo y que él tiene. En otras palabras, la visión del cosmos es la siguiente. Todo aquello que yo no soy me falta. Y el otro es lo que yo todavía no soy. Las contraposiciones, mira que mal vemos las cosas todavía, las contraposiciones, no ya digo ya las divergencias, las contraposiciones, no son posibles nunca, decía Nicolás de Cusa. ¿Por qué? Porque Dios es la unión de todas las contraposiciones. Dios es la concordancia opositorum. El Dios concuerda en todos los opuestos. La total realidad es la coincidencia de todas las oposiciones. Luego, cuanto uno más real es, más en él coinciden, coinciden, caen juntas, las oposiciones. Luego, cuantas más oposiciones tengamos, es que menos nosotros somos. No me refiero a oposiciones sin más. No, no. Oposiciones, contraposiciones. Gente que no piense como nosotros. No tanto que nos ataca. Pero, divergencias, contrapuestas. Cuanto menos tengamos, es que menos somos. Cuanto más uno es, más contraposiciones tiene. Y cuanto más profundo uno es, más contraposiciones profundas unos tiene. Las torres se miden por su sombra. Y los hombres grandes, por el número de los que hablan mal de ellos, dicen los chicos. Es aquí la idea. La contraposición es que es indispensable. Cuanto más yo me sea, más sentiré lo que me falta. Y cuanto menos yo me sea, menos sentiré lo que me falta. Y al sentir lo que me falta, lo siento como algo que yo no soy. Por tanto, es una contraposición. Pero cada contraposición que descubras, es un descubrimiento de ti. Aquel que no sabe, que le falta más que lo que tiene, no sabe nada. El hombre que sabe de verdad, es aquel que sabe, que lo que no tiene, es lo que más le falta. O sea, que es más lo que no tiene, que lo que tiene. Hablábamos de libertad. Nos hemos ido un poco lejos, pero creo que nos habremos entendido. Así pues, cuanto más yo medito, y veo que los demás me son diferentes, o me son contrapuestos, más debo convencerme de que estoy haciendo mi camino. Los demás son lo que yo todavía no soy. Y para los demás, yo soy lo que ellos todavía no son. Por esto, cuanto yo más me dé a los demás, más seré yo mismo. Y los demás más serán ellos mismos, cuanto más serán a mí. Y así, yo recibiré a los demás lo que yo no soy y los demás recibirán de mí lo que ellos no son. Con lo cual, llegamos a un estallido total. Somos solidarios de los demás. El hombre coexiste con toda la creación. ¿O no? O es que somos hijos. O es que somos Robinsones todos. El hombre coexiste con la creación. ¿Qué quiere decir? Que tiene infinidad de raíces profundas que le atan con toda la creación. Aquel que no sabe que es hermano de la estrella y de la luna, se pueden hacer citas muy hermosas aquí, y del río y de la hierba y del amanecer. El que no sabe esto es humano. La piedra no lo sabe, la oveja tampoco. El hombre, si es hombre, sí lo sabe. Hermano, quiero decir, consanguíneo, atado por lazos íntimos a la estrella y a la evolución del mundo y a las montañas y a los naceres de las montañas y a las fuentes. Claro que sí. Y así, ves por donde la libertad empieza a perfilarse. Entonces, yo soy hermano de una fuente, no la puedo cegar sin más. Toma, urbanismo. Así que, si yo soy hermano del aire, no lo puedo polucionar sin más, naturalmente. Si yo soy hermano del paisaje, no lo puedo estropear sin más, naturalmente. Si yo soy hermano del mar, no lo puedo meter petróleo en el mar, es claro. No soy libre para hacerlo. El que es libre es aquel que dice, oye, el mar es mi hermano. Ahora eres libre para opinar sobre el mar. Ahora, cuando sabes que no eres libre de ensuciar el mar, es cuando eres libre de opinar sobre el mar. Este hombre, que se dice mi enemigo, es mi hermano. Ahora eres libre de opinar sobre este hombre y de tratar con él. Como enemigo, no puedes actuar con él. Siempre te equivocas, por lo menos en la postura y seguramente en la resolución. Fijaros de que no nos compromete ahora el humanismo en cuestión de libertad. La libertad es aquello que no podemos hacer. O dicho de otra manera, libertad es hacer lo que uno quiere. No me contradicidó. Libertad es hacer lo que uno quiere. O sea, libertad es aquello que no podemos hacer. Me explico. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Cuándo sabe uno que lo que quiere es lo que quiere? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones libres? Decíamos, ¿eh? Yo me caso libremente con esta señora. Libremente. Y al cabo de dos años dices, si llego a saber quién era ella, no me casaba. Y yo pregunto, oye, pero ¿eras libre o no eras libre cuando te casaste? ¿O eres libre o no eres libre? ¿Ahora cuándo opinas que tu matrimonio es un error de tu vida? Si llego a saber, o sea, si hubieses llegado a saber, no te hubieses casado. La libertad está en relación con el saber. Estás educando a mí. Un buen día le das una torta y a aquella torta le sienta tan mal al niño que le creas un trauma, se aleja de ti y ya como padre o como madre no puedes sentir en él. Es un ser extraño. Has cerrado la puerta de un portazo al darle la torta que le has dado. Y te dices, si te vas a verle, yo no le he pegado al niño. Y sin embargo le pegué con toda mi intención de corregirle y de hacerle un favor. O sea que queriendo el bien nos podemos equivocar. ¿Qué es libertad? ¿Cuándo sé yo que soy libre? Cuidado, hay una forma material de la libertad, o sea, una forma irreal de la libertad. ¿Qué es? Entender la libertad materialmente. ¿Yo estoy libre? Esto está de moda hoy lo puedo decir. Porque estoy libre de ideologías, de iglesias, de políticas y de regímenes. Y aquí el hombre no tiene partido político que le mande, ni iglesia que le mande, ni ideología que le mande, ni... las piedras. Las piedras se opinaron, opinarían esto mismo. Esto es materialismo. Tú piensas que la libertad se hace fuera de ti. Yo soy libre cuando no tengo cadenas que me aten a la iglesia, a la filosofía, a un partido político. Esto es libertad exterior, que es la menos. Es material libertad. La libertad es interior. Cuando tú tengas dentro de ti libertad, querrá decir que no eres esclavo de ningún enemigo de los que tienes dentro, porque todos dentro llevamos una jauría de animales sueltos. Se llama, por ejemplo, el rencor, la envidia, la venganza. Esos son animales, cadenas que llevamos dentro. Como no las vemos, como no son materiales, creemos que no son reales. Tontos de nosotros nos han engañado. Como no son materiales, son terriblemente reales. Las cadenas que no ves, las que están dentro. Pero tú, por envidia, eres capaz de matar. Claro, tú cuando matas dirás, como soy libre, mato. Y dices que eres libre porque no ves enemigos fuera, pero los tienes dentro. Cuando matas, eres esclavo de la venganza, porque cuando murmuras o criticas, eres esclavo del odio o de la envidia. Eres esclavo. ¿Cómo sabré yo que soy libre de verdad? No, pues cuando lo seas. Cuando lo seas. Cuando no tengas cadenas ni fuera que son las más pequeñas ni dentro. Abro un paréntesis. También aquí no se equivocan. Hoy nos ha dado a todo el mundo protestar contra las cadenas desde inicio. Le decía que no había que ponerle ni flores. ¿Protestar contra las cadenas? ¿Y cuáles son ellas? Las que he dicho antes. Las cadenas de las ideologías, de la política, de la religión, nos han engañado. Son cadenas exteriores, son materiales cadenas, que lo son, pero pequeñas cadenas casi no son reales. Y distraídos en protestar, fijarse en el autopuerto, lo hacen, lo hacemos. Distraídos en protestar contra las cadenas exteriores, cada vez nos estrangulan más las cadenas interiores y tenemos más egoísmo, más amor propio. Somos capaces más técnicamente de matar. Somos capaces de tratar una guerra que aniquile el planeta. Nosotros, los que estamos libres de toda cadena, decimos, es como la libertad, otra vez, es cuando uno hace lo que le da la gana, lo que le da la gana, sin que le fuertes ni fuera ni de dentro. Cuando yo digo sin enemigos ni fuera ni dentro, yo hago lo que quiero porque soy libre. pero para saber y que sea verdad que yo hago algo no coaccionado por ningún enemigo, lo primero es saber cuáles son mis enemigos. O sea, que es aquello que yo no puedo hacer. Pero la libertad es lo que no puedo hacer. No diré de otra manera todavía para que quede claro. Se dice en religión, uso la religión como método, se dice en religión que Dios es un ser libre. Dios es un ser libre. Dios no puede hacer nada que uno quiera hacer. Es esto libertad. Quiero un ejemplo más vulgar, medieval. ¿Puede hacer Dios una piedra que no pueda levantar? Respondamos. ¿Puede hacer Dios una piedra que no pueda levantar? No la puede hacer. No es libre. Sí la puede hacer. Ah, entonces no la puede levantar. No levanta. Si puede hacer la piedra que no puede levantar, si puede hacer la piedra que no puede levantar, pero no la puede levantar, no es todopoderoso, no tiene libertad para levantar la piedra. Y se dice, no, no, es que no puede hacer la piedra. Ah, no la puede hacer. Porque si no la puede hacer, tampoco es libre. Es que libertad no significa hacer nada en contraposición, en contradicción. La contradicción es lo que nos mata la libertad. Por eso hemos empezado otra vez con la contradicción. Cuanto yo puedo hacer algo contra mí mismo y mí mismo soy yo y los demás no soy mí. ¿Queda claro? Yo soy yo y los demás son aquella parte de yo que a mí me faltan. Digo del yo, en qué conigas que a mí me faltan. Y no al revés. No seamos islas. Yo soy yo y lo que son los demás me falta a mí de mi ser. Y a los demás les falta de su ser lo que yo soy. Es una integración total. Luego, yo no soy libre, porque sería un desastre, yo no soy libre para hacer algo contra mí. Por tanto, como ese mí soy yo y los demás, todo aquello que va contra los demás, yo no lo puedo hacer sin matarme a mí. Pero yo soy libre. Yo soy libre siempre que hago algo que es la promoción de mí y de los demás. Como Dios, igualmente. En otras palabras, el último ejemplo. Ustedes están pensando en el ejemplo anterior. Si yo llego a saber quién era esta mujer, no me caso con ella. Muy bien. Supongo que te vas a casa. Para tener garantías, ¿qué pedirías? Hombre, pues primero saber quién soy yo, porque a lo mejor no es ella la que falla, a lo mejor eres tú. Las escrituras se te hunden dentro de dos años y tú ya no eres tú. Y ya has estropeado el matrimonio. Primero saber a fondo quién soy yo. Segundo, quién es ella. Y tercero, por qué caminos ella y yo juntos vamos a pasar en la vida y qué circunstancias nos van a golpear o nos van a alegrar los dos. Y así, sabiendo, teniendo el programa completo de mi vida, el programa del desarrollo de su ser, de ella, y el programa del desarrollo de mi ser, conjugar las tres puertas y entonces sobre ellas definir y yo pregunto, si tú supieras perfectamente quién eres tú, quién es ella y por dónde vais a pasar juntos, luego decidirías claramente, ¿verdad? Sin duda. Y no te equivocarías, no te equivocarías. ¿Sabes qué significa esto? Decidirías libremente cuando no tuvieras más que una decisión posible. ¿Ves lo que es la libertad? No decides libremente cuando tienes cuatro cosas delante, cuatro caminos, no, no. Yo quiero saber cuál es el mejor de los datos, cuál me da más grande. Este, este cojo. Eres libre cuando no hay más que una opción y justamente nos quejamos de la libertad cuando ha habido demasiadas opciones. Si yo llego a saber quién era esta mujer, es que como había un abanico por delante, tomaste este camino y fue equivocado. Entonces, tú estás postulando para tu libertad que te den todos los datos. Si tuvieras a mano todos los datos, no habría más que una opción posible y serías totalmente libre. Este es Dios. Dios no tiene opción posible. Como lo ve todo, es la computadora total, vas y sale. No puede optar de uno, y es el totalmente libre. Pero el hombre es definitivamente libre cuando tiene por delante todas las posibilidades controladas. La libertad es la única capacidad que nos queda de eclosión y de desarrollo es que no hay otro camino. Al optar por la libertad optamos por el logro de nosotros mismos. No hay otro camino. Así somos libres. Y el que no puede optar por lograrse es el que no tiene libertad. Si la política o la circunstancia histórica o la cultura temer mal la libertad de forma que tú no puedas optar con libertad, temer mal posibilidades de salir de ti mismo y de entregarte, entonces no eres libre. Ahora, que somos libres significa sencillamente que nadie puede coartarnos a salir de nosotros y entre nosotros. Nadie. Ni el hambre, ni la ideología, ni la opresión, ni las cadenas, ni el humanismo falso, ni la filosofía engañosa, nadie, nadie. Ya puede venir tempestad o guerra o hambre que yo siempre me podré dar a los demás. Esta es la libertad. No hay ninguna fuerza cósmica ni humana que nos pueda hacer apear o nos pueda imposibilitar la eclosión de nosotros hacia los demás. Bueno, espero que ahora estos minutos se quedan para diálogo, si quieren, espero que esto quede claro. Yo quería, con lo de la bibliografía, insistir todavía en el origen y meta de la historia de Jasper, que es un libro, ya es viejo, Jasper, la edición alemana es de T.P. Verlacht en Munique del 49 y la edición que tengo en la mano pero hay otras más recientes de la revista del occidente del 53 sigue siendo actual, Jasper, aun cuando las síntesis históricas no ya han mejorado, pueden mejorarse, sin embargo, la visión del hombre y él es médico como le he dicho, la visión del hombre que en tanto se logra en cuanto eclosiona, en cuanto es ser o va pasando de lo material a la eclosión de lo material o en cuanto si se quiere es una subida hacia lo trascendental ha que ver muy bien Jasper que esta es la realidad de la libertad, la libertad es una eclosión o una emergencia, una punta, la punta del consciente que emerge hacia afuera de forma que cuando tú ves la realidad no hay quien te tuerza, ¿ves? no hay opción, yo he visto cuál es mi camino, he visto mi realidad, veo mi vocación humana en este mundo de hoy y no hay hambre ni peste ni cadena que me fuerte a mí a volver atrás, yo soy libre para lograrme y para darme a los demás aunque me abofeteen la paz. O si se quiere yendo a Platón tenemos un punto de partida de lo grosero, de lo material, de lo no real, la materia hasta el ser, el ser que como llegaremos a ver es lo que las religiones de la tierra han llamado siempre Dios, pero este es un problema muy serio que tendríamos que que tener más datos todavía, estamos estudiando palabras. Hoy, y termino ya para el diálogo, hoy hemos explicado la materia como punto de partida, la realidad como punto de llegada, hemos dicho que el estadio inferior de la realidad es la materia y que la realidad cuanto más lograda es, menos material es. la concienciación que es la conciencia de que el hombre del hombre de sí mismo de que es un caminar ir de la materia a la realidad que se hace por la capacidad de introspección de llegar dentro de nosotros mismos por la responsabilidad de uno mismo y la convicción de que uno en tanto es en cuanto se da. Yo soy de verdad lo que soy capaz de dar. Esta es la libertad, lo que soy capaz de dar sin coacción de ninguna clase. Y al final he puesto el compromiso sin salida que es este. Cuando la libertad se compromete, sangra aquí esto en un francés es muy de Sartre, cuando la libertad o el ser del hombre en eclosión se compromete con alguna realidad material, transitoria, apenas real, es cuando se hace el compromiso sin salida. Si tú comprometes tu vida con una ideología, como es el caso que he citado, cuando la ideología no pasa, tu vida no pasa. Has contraído un compromiso que no tiene salida. El humanismo no puede comprometerse más que con el humanismo, con la idea de que el hombre supera infinitamente al hombre y que por tanto cualquier situación humana por alta que sea, como las culturas o las civilizaciones, llevan a montañas, a cúspides muy altas, pero no son jamás de adecinidad. Comprometerse por tanto con algo digamos humano o material de forma definitiva es romper la libertad, estropear la libertad y es un compromiso sin salida. Pero por otra parte hay otro peligro y es la salida sin compromiso. Podríamos llegar pues y decir entonces el hombre debe desmaterializarse, desprenderse de cualquier realidad material, eclosionar, estallar, desprenderse de cualquier realidad que le obstaculice el camino. No, porque entonces estamos en otro peligro opuesto pero igualmente grave que se llama el angelismo. El angelismo es la desmaterialización total que va muy bien para los ángeles pero no para los hombres que no somos ángeles y que por tanto el angelismo es una tentación como decía Jair hay gente hay gente que es angélica angélica en el mal sentido de la palabra no conoce compromisos se va de la tierra se aliena no conoce hermanos se aísla vive en una isla y no es hermano de nadie ni de nada este es el angelismo es otro peligro por tanto hemos de oscilar el próximo día se va a estar la lección oscilar entre los dos polos entre el ser y el no ser entre la materia y la realidad entre el hombre todavía encarnado y el ángel ya desencarnado o la divinidad que flota en la iniquidad del ser pero entre tanto tenemos una dialéctica entre lo que somos y lo que todavía no somos entre yo y los demás entre el punto de partida alfa y el punto de negada omega sin embargo la aventura merece la pena como ustedes ven ya y como vamos a ver más adelante sobre todo si nos comprometemos en realidad sobre sobre estas realidades que estamos explicando por otra parte han visto ustedes que aún los más antiguos filósofos señalan rutas esto también debemos saberlo hay alturas logradas por la humanidad que ya nunca más se pueden olvidar perdón no se pueden olvidar ya sin rebajar la cota de la humanidad Platón Aristóteles Sócrates mismo y tantos otros pensadores como la Oceo Confucio ya no se pueden ignorar porque las llevamos los llevamos en las alforjas y son el patrimonio de nuestro ser agradezco una vez más la atención a todos sobre todo por la paciencia porque yo quisiera terminar diciendo cuando uno habla tanto es que sabe poco justamente las personas que saben dicen mucho en pocas palabras cuando el niño dice mamá aquella cosa para pinchar la carne y quiere decir un tenedor es que no sabe decir tenedor pues una sola palabra cuando uno dice con muchas palabras una sola cosa que lo que estoy haciendo yo es que sabe mal la cosa perdonadme procurar mejorarlo pero de todas formas si si por vuestro esfuerzo nos hemos entendido y en vez de llamar tenedor al tenedor llamado el pinchador de la carne si esto que nos sirva como vehículo en nuestro viaje y para que dados los extravíos de la humanidad inevitables por lo menos nosotros no aumentemos estos extravíos si quieren podemos dialogar un poco saludo aplausos 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 La felicidad, vamos a ver, yo diría que tiene dos vertientes, la felicidad en camino y la felicidad en término. La felicidad del hombre en camino, o sea, mientras nos encontramos entre el no ser y el ser, o entre alfa y omega, la felicidad es saber que caminamos, es caminar. Al revés de muchas felicidades, los hay que en su concha son muy felices, como la piedra. La felicidad única que podemos tener mientras caminamos es saber que caminamos. Si mi vocación es caminar, yo me entero de que no camino, debo ser infeliz. Y en tanto puedo ser feliz sabiendo que no camino, debiendo caminar, en cuanto no soy responsable de mi vocación. Luego hay una felicidad que es la de caminar, y la de caminar es la de entregarse a los demás, incluso de ser mal pagado por los demás, y aceptar las contradicciones o contraposiciones de los demás. Ahora, después hay una felicidad que es la del ser. El ser que no conocemos, como decía Heidegger, el ser que es la liberación de todas las potencias en acto ya, en realidad, toda esta fuerza, la dinámica, la dinámica de Aristóteles desemboca en una realidad, en un ser, en un acto. El ser, entonces está la felicidad del ser ya. Ya no el camino, sino la posesión total de mí mismo me dará la total felicidad. Luego, en camino hay una felicidad, y es saber que caminamos, y una infelicidad, saber que no caminamos. Y al llegar hay una felicidad, saber que somos, y una infelicidad, saber que no somos. Eso se llama el infierno en religión. Bueno, aquí interviene un esfuerzo tremendo desde la introspección. El hombre que está fuera de sí, no sabe lo que pasa en sí mismo, como en tu chalet, cuando lo dejas durante la semana. Lo pueden asaltar y robar y no tendrían. Bueno, pues todos tenemos nuestro interior, del cual hemos huido demasiado lejos. Y puede suceder que lo arrase alguien, y no nos enteremos. Entonces, el hombre que huye de sí, que está fuera de sí, puede ser saqueado en su interior y no enterarse. En cambio, si se entera, no está dentro. Pero el hombre que no camina, si se enfunda en sí mismo, y en cuando el viaje es interior, se entera rápidamente de la cantidad de cosas que no hay. Eso se llama el examen de conciencia. Lo que debe hacer siempre la humanidad, la capacidad del examen, que es ya soy, es la capacidad de conocerse y de ser justamente. El hombre en tanto caminará, en cuanto se entera de que no es. ¿Y cómo se entera de que no es? Pues metiéndose en sí mismo. Y saber, ¿de dónde? El problema de la certeza. Y, ¿qué es lo que es? Escribimos el problema de la certeza. Vamos a ver. ¿Por qué no precisamos? ¿De qué certeza que usted tiene? ¿De la certeza del ser de uno? ¿O de la certeza de una filosofía? ¿O de la certeza de la aventura humana? No circunstribuimos que ya en pocas palabras podremos aclararse, ¿no? Hay un control. ¿Son los demás? ¿Son los demás? ¿Son los demás en cuanto coinciden con usted? O sea, en cuanto te aplauden algo, es una garantía. O en cuanto rechazan algo, porque al rechazar te obligan a un examen de conciencia y a volver a hacer lo que es típico del hombre, que es la reflexión. Yo había decidido que dos y dos son cuatro. Y ahora viene un matemático y me convence de que son seis. Entonces, ¿yo qué hago? No creerle sin más. Entonces, replegarme y decir, a ver, a ver si resulta que cuando yo pensé que dos y dos son cuatro, lo pensé mal. Ahora pienso mi pensamiento y pensado mi pensamiento decido si me quedo con el matemático o con mi mismo. O sea que, la aprobación de los demás, más o menos general, esto ya es otro tema, es una indicación de que puedes ir bien. Y la reprobación de los demás es una indicación de que por lo menos debes reflexionar. Y si lo haces, entonces alteras tu postura. No sé a qué se refiere, pero... Estamos en lo mismo. En cuanto se reflejó en sí misma, fue capaz de equivocarse. Por tanto, hay que compulsar las ideas, aunque sean a nivel de clan o de humanidad. Entrar en sus clases. Es que el hombre puede cometer errores no solamente desde su malicia, sino desde su ignorancia. El efecto de la ignorancia y la malicia es lo mismo.